Diana Spencer, mejor recordada como Lady Di, sigue siendo considerada uno de los más grandes emblemas de la monarquía británica. Analicemos qué comportamientos no verbales la llevaron a convertirse en el miembro más popular de la familia real, incluso más popular que la reina Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chico Fernanda para Fox y estoy muy contenta, feliz y extasiada de que estés aquí compartiendo tu tiempo en este canal, en el que el día de hoy vamos a estar platicando sobre Diana Spencer, mejor recordada como Lady Di, la princesa de Gales o también la princesa consorte. Vamos a estar desglosando algunos comportamientos no verbales que tuvieron un impacto muy importante en que ella se posicionara como un miembro de la familia real que tenía un alto nivel de respeto, cariño y admiración por parte del pueblo. Primero que nada, si eres nuevo o nueva en este canal, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que te avise cada que yo suba un nuevo video. Además de eso, extiendo la invitación a que interactúes de alguna manera, ya sea dando like, comentando, compartiendo este video o por qué no, haciendo las tres cosas y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, en las que también me puedes encontrar como Fernanda Palafox. Y entonces, siguiendo con este tema de Lady Di, en agosto de 2022 se cumplen 25 años de su fallecimiento. A más de dos décadas, el pueblo la sigue recordando con muchísima admiración, respeto y ya sigue siendo un emblema muy importante de lo que es hasta el día de hoy la familia real británica. Y entonces vamos a comenzar desglosando estos comportamientos no verbales. Y como pequeña introducción, yo quiero decirles que la mayor parte o mi mayor investigación y la mayor práctica que lo doy al análisis del lenguaje no verbal y los comportamientos no verbales va dirigido a la parte de la fascinación, del encanto, de la atracción en general y también así incluso del romanticismo. Diana tuvo unos comportamientos no verbales que enamoraban, que fascinaban y que encantaban al pueblo. Esa fue una de las razones por las que ella tuvo tantísimo impacto. Diana representó un antes y un después en lo que era la familia real británica. Por ejemplo, antes de Diana, si ustedes preguntaban en Latinoamérica o en el norte de América quién era la reina de Inglaterra, muchas personas no lo sabían. No tenían el impacto que estuvo la familia real británica después de la llegada de Diana como miembro de dicha familia. Entonces vamos a comenzar con el primer comportamiento no verbal, que tuvo un impacto muy importante y fue su sonrisa. Diana tenía una sonrisa sumamente inofensiva, pero también muy encantadora. Lo que Diana hacía era agachar un poco su cabeza, elevar su mirada hacia arriba y sonreír con los labios tensos. Este tipo de sonrisa en específico nos aporta una postura sumisa, inofensiva, pero cuando elevamos nuestra mirada hacia arriba los ojos se ven más grandes y eso llama más la atención y se ve más atractivo. Entonces, ese tipo de detalles que ya aportaban su sonrisa llamaban más atención y por supuesto que resultaban muy encantadores y muy atractivas para las demás personas. El siguiente comportamiento no verbal también tiene que ver con el mentón y era frecuentemente que Diana tenía su mentón hacia abajo y su cabeza ladeada. Este tipo de posturas son posturas sumisas, donde le proyectamos a los demás que somos inofensivos y que no somos una amenaza. Además de cuando adoptamos este tipo de posturas del mentón hacia abajo y ladear nuestra cabeza, generamos la empatía y la simpatía de las demás personas y poder generarse una sinergia donde si nosotros nos vemos inofensivos y sensibles hacia las demás personas con ese tipo de posturas, es más fácil que los demás se muestren sensibles también con nosotros y hacia nosotros. El siguiente comportamiento no verbal tiene que ver con cómo ella adoptaba el lenguaje de su cuerpo frente a la familia real. Aquí para que lo entiendan es muy importante que sepan que las familias reales, no solamente la británica, utilizan algo que se le llama el lenguaje de poder. Donde todo está estructurado para que ellos se vean dominantes, superiores y poderosos. Por este tipo de lenguajes donde ellos abarcan tanto espacio donde siempre el mentón va hacia arriba. Este tipo de posturas donde hacen proyectar su nivel de superioridad frente a los demás. Es de ahí donde radica parte del poder y el respeto, la forma en la que ellos se ganan, el respeto del pueblo. Mostrándose hacia arriba, mostrándose que de alguna manera como algo inalcanzable. Claro que Diana tenía conocimiento y conciencia de lo que era el lenguaje de poder, pero no solamente se trata de las posturas que son aprendidas, también se ve influenciado el contexto y también nuestra personalidad. Entonces Diana de vez en cuando adoptaba un lenguaje chiquito y eso realmente no era de vez en cuando. Era muy frecuentemente donde Diana encogía un poco sus hombros, agachaba su cabecita, no se le veía el cuello. Entonces ella se veía pequeña. Si tú comparabas esto con el lenguaje tan grandote del resto, se percibía agresivo. Donde los demás se veían como unos grandulones al lado de esta pequeña que estaba indefensa. Esto también le otorgó mucha simpatía del pueblo. Y si esto sumabas los rumores de, por ejemplo, infidelidad y este tipo de detalles que estaban ahí surgiendo sobre su matrimonio, claro que era muy fácil para el pueblo decir pobrecita Diana. Y al momento que decimos pobrecita Diana, nos estamos haciendo más sensibles a Diana y por supuesto que es más fácil que Diana todavía nos encante más. El siguiente comportamiento no verbal tiene que ver con su lenguaje del cuerpo frente al pueblo. En estas mismas lecciones del lenguaje de poder, insisto, parte de verse con el lenguaje de poder y mostrar esta superioridad radica en estar estas posturas expansivas y donde nos proyectamos que estoy un nivel o unos escalones más arriba de ti. Es parte de la proyección de este lenguaje de poder. Pero Diana utilizaba un lenguaje a nivel de las demás personas. Diana se agachaba, Diana encogía sus hombros, Diana les bajaba la mirada o agachaba su cabeza para mirarles de frente a las personas. Este tipo de lenguajes donde ella se ponía a la altura de los demás era sumamente encantador y ahora sí que ablandaba a las demás personas hacia ella y por eso fácilmente Diana les fascinaba y por eso fácilmente Diana les encantaba. Simplemente quiero que piensen en que las personas ya sabían que Diana era la princesa consorte, ya sabían que Diana estaba casada con el príncipe heredero al trono del Reino Unido. Entonces Diana desde ahí ya tenía una postura de poder y cuando Diana a pesar de tener la postura de poder se bajaba al nivel de los demás te ganas el respeto muy fácil de la gente porque las ver a la gente de que no necesito mostrarme arriba de ti postar a tu nivel y podemos tener una convivencia muy amena y eso claro que encantó a las demás personas porque ella se veía cálida frente a las demás personas. Cuando tenía una postura que fácilmente ella pudiera adoptar de ser más arriba ella se colocaba a su nivel y eso se veía cálido, eso se veía bondadoso y eso hacía que las demás personas fueran sensibles a ella y fuesen empáticos con ella y quedaran por supuesto encantados con ella. El siguiente comportamiento no verbal también tuvo algo muy importante y era el no usar guantes. ¿Qué impacto tan grande tuvo en la apariencia o la imagen de Diana frente al pueblo el no usar guantes? Cuando los miembros de la familia real saluda con guantes o cualquier persona no hay un contacto directo porque el guante no está impidiendo que la piel esté con piel. Entonces cuando Diana se quitaba los guantes dejaba que la gente le tocara directamente. Si tú utilizas los guantes de alguna manera estás poniendo una barrera para que los demás no te toquen. Esto también es parte de la estructura del lenguaje de poder, de los comportamientos no verbales de poder donde ni siquiera me estás tocando. Entonces Diana utilizaba esto de que la gente le pudiese tocar. Cuando Diana lo utilizó por ejemplo con personas con VIH, con personas con SIDA, cuando en esa década se pensaba que con simplemente estrechar la mano de una persona con SIDA ya estabas contagiado de SIDA. Entonces imagínense el impacto tan gigantesco que tuvo Diana al permitirle a la gente tocarle y al permitirle a la gente tener su espacio. Era algo que no veíamos en otros miembros reales. Eso destacó muchísimo. O sea, donde veíamos a los demás con una estructura del lenguaje del cuerpo bastante similar debido al lenguaje de poder, veíamos en ella una estructura y el lenguaje del cuerpo totalmente diferente. Eso transmitió mucha calidez a la gente y por eso la gente quería acercarse a ella, porque lo que se ve cálido o una persona que se muestra cálida nos invita a acercarnos. Y era algo que tenía Diana muchísimo con su lenguaje del cuerpo. Los siguientes dos comportamientos no verbales tienen que ver con su apariencia. También la forma en la que nos vestimos, los colores que utilizamos y las texturas dicen mucho. Si me permitieran yo quisiera hacer un solo vídeo para que vieran el impacto tan grande que tenía la ropa de Diana en el pueblo y en la imagen que les proyectaba. Pero vamos con el comportamiento no verbal de destacar la cintura. Diana utilizaba faldas o conjuntos de falda y chaqueta que fuesen igual, pero destacando su cintura. Diana tenía una cintura hermosa y era una mujer realmente bella. Cuando nosotros destacamos una curva tan llamativa como lo es la cintura, porque es una curva en nuestro tronco, cuando destacamos una curva tan pero tan llamativa, captamos el ojo y la atención de los demás, pero rapidísimo. Entonces, cuando Diana captaba el ojo y la atención de los demás tan rápido, ya tenía la mitad del camino hecho. Porque ya habías llamado la atención del público, ya te estaban mirando y nada más faltaba anotar este lenguaje tan inofensivo y tan cálido que ella mostraba para terminar de encantar y para terminar de enamorar a las personas. Y el siguiente comportamiento no verbal tiene que ver con el uso de shorts y de sudaderas. Esto no se veía políticamente correcto dentro del protocolo que dieras a mostrar con un short, con alguna sudadera, no era lo que se viese adecuado para un miembro de alguna familia real. Y aún así, Diana lo utilizaba. Este tipo de rebeldías también encantaban, porque era algo que no veíamos y porque era algo que permitía a la gente ver más humano a la familia real. Ahí fue donde Diana dio el clavo en todos sus comportamientos no verbales y esa es la razón por la que tanta gente la admiraba. El lenguaje de poder de alguna manera hace ver a las monarquías inalcanzables. Diana mostró una imagen mucho más humana de lo que era una monarquía, de lo que era la familia real británica. Al mostrarse ahora sí con sus shorts, con sus sudaderas, al mostrarse cálida, este tipo de comportamientos hacía a la familia menos inalcanzable, les hacía más humanos. Y como era Diana quien lo estaba mostrando, por eso era el pueblo quien fue tan sensible y que se encariñó tanto con Diana. Algo tan simple como usar un short de una sudadera tuvo un impacto poderosísimo y fue una de las cosas que dio justo en el clavo del por qué tanta gente quería a esta mujer. Si quieren que nos accedamos más porque de verdad hay material para hacer de Diana, también hay mucho material para hacer de Diana. Si quieren que nos accedamos me lo dejan en los comentarios. Si les gustó este vídeo también espero le puedan dejar algún like. Además de eso les recuerdo que cualquier duda, sugerencia les voy a estar leyendo. Siempre la cajita de comentarios. Además yo cada jueves estoy aquí en YouTube con un nuevo vídeo donde nunca voy a perder la oportunidad de mandarles un beso, un abrazo, muchísimas bendiciones y que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.